Agradecerles el apoyo que nos han brindado, nos dimos cuenta de que terminamos de darnos cuenta de que no solamente están con nosotros cuando ganamos, están con nosotros cuando perdemos y cuando nos hacen perder. Y bueno, eso para nosotros es muy satisfactorio, que la gente nos ayude a levantarnos, hace que progresemos más rápido. Tenemos que tener muy claro que las descalificaciones forman parte de la marcha. Y pues bueno, hoy podemos ganar, hoy como mañana nos pueden descalificar o viceversa. Pero de verdad estamos muy agradecidos con todo el pueblo de Guatemala, con todo el apoyo que nos han brindado, tanto como equipo como a mi persona en especial, ¿verdad? Y les estamos comprometidos a trabajar y a seguir luchando por presentarlos de la mejor manera.